La escuela al centro del sistema educativo Para lograr este cambio en la educación, el nuevo modelo educativo plantea la reorganización del sistema educativo para poner la escuela al centro de todos los esfuerzos. Esto significa que los planteles tengan más autonomía, tanto en su gestión como en su currículo. De este modo, cada comunidad escolar puede encontrar la mejor forma de desarrollar el máximo potencial de sus alumnos. Para que las escuelas puedan mejorar su funcionamiento y logren crear estas auténticas comunidades de aprendizaje, se prevé que tengan recursos propios, una infraestructura digna, plantillas de maestros completas y menos burocracia. Al mismo tiempo, el modelo ofrece el apoyo y acompañamiento pedagógico que requieren para mejorar las prácticas docentes en las aulas. Gracias por ver el video.